Con el convencimiento de jugar de una determinada manera, más allá del rival, del lugar, de la camiseta que tenga enfrente, de eso se trata. Ir a jugar de una determinada manera. Jugar al fútbol y en primera división y en estas instancias, contra el rival y su momento, como dije anteriormente, nos tiene que desafiar. Pero no desafiar para esconderlo, sino para ir a buscarlo. Jugar a talleres hace muchísimo tiempo. Y nosotros tenemos que ir a la cancha que sea, hoy nos toca a Boca, a ir a imponer nuestra forma de jugar. Entonces, el hecho de ir haciendo bien al rival, de que tenemos pretensiones de ir a ganar el partido, va a indicar mirarlos de otra manera. O que nos miren también de otra manera. La verdad que no sé lo que piensan los de Boca. No estoy ahí como para opinar. Sí sé lo que pensamos nosotros. Pero no cabe ningún tipo de duda de que, como dije anteriormente, el eje principal va a ser lo que pase por el interior de cada uno de los chicos que está jugando. Gracias. 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 Gracias.